¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo se cuenta el día de hoy? Bienvenido a otro video más, sus amigos, Maris, Esa, Bloo, esculpen la rueda que hoy es de la campana del restaurante, me vine aquí al sol un rato porque, y quiero hacerles un video, como vieron en la mañana les subí un video amigos, mucha gente se lo tomó mal, yo nomás es un consejo que yo le daba, pero yo sé de mi parte que ella no se sale del jabalí, y por ahí me comentaron que ella vive mejor que yo y mi esposa, pues si vive mejor, pues gracias a Dios, si vive mejor que yo y mi esposa, como les digo, es un comentario que yo hice en un video, yo subí, pero usted cree que Keri se va a salir del jabalí, Keri tiene todo ahí, ella nunca va a dejar el jabalí, y no se lo tomen a mal, mucha gente lo tomó a mal, es un comentario, mi gente, como les digo, y ese comentario que me llegó, pues digo, me lo digo a mí, mientras por aquí me sale por acá, si vive mejor, pues gracias a Dios, pero pues, hay mucha gente que se molestó, mucha gente que no le gustó, luego es un comentario que yo hice, si mucha gente no le pareció, pues lo siento mucho, pero como les digo, es un comentario que yo dije, a lo mejor, por eso se resuelve el problema con Marvin, mucha gente que también me comenta que mejor ayude a Marvin para que se venga, usted ve que yo voy a ayudar a esa persona, que le está haciendo mucho daño a la mamá de sus hijos, no, mi gente, esa persona no se merece ni que la ayude a uno, ni que la apoye, esa persona no, entonces dijera, ay, anda luchando, pues acá adelante la familia, con gusto uno lo apoya, pero anda haciendo daño a sus hijos, Por eso mejor no No, esa gente no Como si le digo mi gente Esa gente no necesita que la apoye ni nada Pero hay una disculpa amigos Si se molestaron, la verdad no era mi intención Nomás mi intención era opinar Decirle a Kaylee Pero pues como les digo Aquí vamos a seguir apoyándola Apoyándola, lo agradecente Aquí vamos a estar al pendiente Y aquí vamos a estar a la hora que nos mande un mensaje Con mucho gusto, se ocupa de nuestra ayuda Con mucho gusto la vamos a apoyar No se tomen la mal amigos No se tomen la mal, la verdad no se tomen la mal Como les digo aquí vamos a seguir echándole ganas Nosotros aquí, nosotros aquí echándole ganas Cuídense mucho, muchas bendiciones amigos Y la verdad no es culpa si se molestaron No es culpa, no fue mi intención Hacerlos enojar ni que se molestaran Y pues muchas gracias, muchas bendiciones A ustedes, a toda esa hermosa gente Que nos quiere y que nos ha apoyado Muchas bendiciones A todos, a todos, a todos Hasta las que no nos quieren también Muchas bendiciones Gracias a todos Gracias a todos